El aumento de la carestía de la vida es una situación que preocupa a los organismos que velan por los derechos de los consumidores, por lo que se está trabajando en las diferentes comunidades para sensibilizar esta problemática. Hubo un incremento salarial, pero apenas el 3%, ni siquiera sirve para resolver las necesidades básicas que tenemos. La canasta básica se ubica casi en 15.000, 16.000 pesos y el salario mínimo 8.300, algo así. Entonces realmente el gobierno debe pensar también en los consumidores, debe pensar en la población en general y nosotros tenemos que rechazar estas situaciones y demandar que haya revisión de las tarifas de agua, porque en Matagalpa las tarifas de agua son demasiado altas. También que haya un ajuste, un control de precios, principalmente en algunos perecederos, en los frijoles, que es parte de la canasta básica diaria. No podemos estar comprando tan caro estos frijoles y decir que hay una regulación de precios, que hay un control de precios también por parte del gobierno y a todos los comerciantes principalmente. El salario de las familias muchas veces no alcanza para cubrir estos gastos, así lo manifiesta Paula Urbina, misma que tiene que jugar con el incremento en alguno de los precios que ella utiliza en su negocio. Usted sabe cómo está ahorita la economía en el país y da pesar subirle a la guirila y los clientes siempre son los mismos que vienen a comer y a darles otro precio. Ya no puedo, entonces yo siempre se las mantengo, aunque el maíz suba, el gas suba, yo siempre se las mantengo a 10 pesos. Sí, las mujeres siempre somos las más afectadas ante el alza de la carestía de la vida o de la canasta básica o de algo que suba, somos las mujeres las que tenemos que enfrentar esta situación. Entonces decimos que se revise el precio, inclusive que se revise el gas y va con las 25 libras porque muchas veces pesan menos. Entonces puede hacer una labor también el gobierno de revisar esta situación, de ajustar este precio que no sigue el alza. Nosotros estamos diciendo que no haya más alza del precio del gas butano, del precio del servicio de agua potable y de algunos servicios básicos que son necesarios para nuestra vida. Revisemos nuestros recibos, no paguemos más tarifas de lo que estamos consumiendo, hagamos nuestros reclamos porque hay instancias donde podemos reclamar y decimos que no continúe esta alza de la carestía de la vida. También es importante mencionar que el incremento de los precios de los hidrocarburos influye en los de la canasta básica y los servicios básicos, lo que tiene un impacto en la economía de cada hogar, informó Flor de Lisordóñez.